La Corte Constitucional aprobó dos propuestas de reforma electoral para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. La primera la encabeza el Movimiento Ahora 65 y la segunda es planteada por el Comité por la Reinstitucionalización Democrática. Ambos plantean eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y que las autoridades de control sean designadas por la Asamblea Nacional y que ésta sea bicameral. ¿Pero cuál es el proceso para eso? La Corte Constitucional emitió un dictamen en el que da luz verde para ambas iniciativas. El siguiente paso entonces está en el Consejo Nacional Electoral. Este debe entregar los formularios para recoger las firmas del 1% del padrón electoral, que equivale a 132.620 ecuatorianos. Las firmas deben pasar una revisión en el Consejo Nacional Electoral. Si se cumple con el 1%, el siguiente paso está en la Asamblea Nacional. Aquí, los asambleístas deben hacer un primer debate. Terminado este, deben pasar al menos 90 días para instalar el segundo debate. Una vez aprobada la reforma en la Asamblea, el Consejo Nacional Electoral tiene 45 días para convocar a referéndum, es decir, a votaciones en las que los ecuatorianos decidan si aprueban o no la propuesta. Se necesita el voto del 50% más uno de los empadronados para aprobar definitivamente el cambio en la Constitución. Solo entonces el Consejo de Participación será eliminado.